Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, en este vídeo súper cortito te voy a decir cómo puedes descargar y ganar con activos digitales que están en Google Drive. Ahora mismo están en el mío, pero si tú te quedas hasta el final del vídeo, te aseguro que estarán en tu Google Drive. Es una manera muy fácil y muy sencilla de empezar a ganar dinero con activos digitales. Los activos digitales no son solamente cursos, son un montón de cosas. Y hoy te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos teniendo tu Google Drive bien llenito de este tipo de activos digitales sin hacer apenas nada. Te lo voy a contar todo paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, primero te voy a mostrar unas cosas que están haciendo súper bonitas, no solo en Instagram, también en TikTok, en Short, en cualquier clase de vídeo vertical, están haciendo cosas muy bonitas. Te las voy a mostrar en Instagram. Esta es una cuenta que se llama Uplift Infinity y mira qué cosas tan bonitas hace. Por ejemplo, esta que se llama Progress Bar, la voy a poner. Fíjate aquí lo que pone, estas barras de progreso súper bonitas. Convierte en un editor pro, te pone aquí un ejemplo de cómo puedes utilizar estas barras. Y te dice, comenta barra para una plantillita gratis. Y bueno, tú comentas y te da las plantillas gratis. Pero fíjate que es muy bonito. Hay otras cuentas como esta que está aquí. Esta, fíjate que está haciendo lo mismo. Está utilizando este tipo de texto que también lo enseña esta persona. Te lo voy a mostrar. Aquí, mira, aquí lo tienes, ¿ves? Te dice cómo hacer este tipo, que es la misma que ha usado esta persona aquí. Porque él vende este tipo de cosas que él hace. Y usa su Instagram para venderlas. Cuando él te pone, pon un comentario y di la palabra bar, por ejemplo, la de barras, que fue la que yo hice. Te lleva a su página de venta. Mira, es esta. 9,24 euros. Más de 300 activos para edición de video. Baila Lasset Editing Pack. Ahí lo tenemos. Es una forma de hacerlo. Y tú también puedes hacerlo. Yo he comprado el pack y te lo voy a regalar. Te voy a regalar el pack entero. Este pack, que es súper bueno. Por ejemplo, el Dancoe Asset. Te lo voy a mostrar. Es una monada. Mira qué videos tan bonitos tiene. Voy a mostrarte este, por ejemplo. Mira. Mira qué bonitos. Este tipo de videos están... Este tipo de efectos están súper de moda. Son muy bonitos. Se ven muy bien. Y puedes ponerlos en casi cualquier video. Tiene un montón. Son súper bonitos. No solamente este. Tiene más. Tiene efectos de sonido. Tiene PNGs. Números animados. Transiciones. Animaciones con la mano. Money Overlay. Este me gustó mucho también. Es fondo verde. Es decir, tú puedes poner después lo que tú quieras ahí abajo. Por ejemplo, este. Mira qué bonito. Es súper guapo. Ahí está. Y nosotros, los que creamos contenido, sobre todo en video, de una u otra manera, necesitamos siempre este tipo de activos digitales. Porque nos hacen falta. Yo, como ya los tengo, yo puedo venderlos. Y para venderlos, puedo usar tiendas como Payhip, como Gumroad, como System. Por ejemplo, este es Payhip, que es una tienda que te cobra nada. Es súper buena. Ves, yo tengo ahí ya algunos productos. Y para poner un producto nuevo, simplemente le daría productos. Y le daría adicionar nuevo producto. Producto digital. Para que veas lo fácil que es el título. Y sería los 300 assets. 300 assets. Por ejemplo, yo lo pondría en 10 dólares. Que está muy bien. 10 dólares. Podemos poner aquí la imagen del producto. Poner la descripción. La visibilidad. Y estamos listos para vender. No hay ningún problema. Esto es muy, muy fácil. Esta tienda, Payhip, es una de las más fáciles que hay. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace a todos los recursos que estamos usando hoy. Luego está Gumroad. Y Gumroad es otra página también. Que está bastante bien. También tengo aquí mi tienda. Tengo tiendas en casi todos los lados. Y subir productos es exactamente igual. Para tener una tienda aquí, con tu correo, es suficiente. No tienes que hacer nada más. Le das a productos. Le pones producto nuevo. Le pones el nombre del producto. 300 producto digital. Le damos el precio. Vamos a ponerle el precio que sea de 10 dólares. Pasamos al siguiente. Next, customize. Como ves es muy fácil. 300 digital assets, bla, bla, bla. Y lo rellenas. Y se acabó. Eso es todo. Yo lo tengo en System. Tengo esta paginita que es Editing Assets. Yo aquí le pondría el precio. 10 dólares. Y le pondría de 100. Porque la verdad es que la gente paga mucho. Le pondría aquí todo lo que hay. Le pondría aquí la imagen del producto. Ya está. Aquí está directamente la paginita de pago. Para que me lo paguen. Y se acabó. Ponerlo a la venta es muy sencillo. Lo difícil es comprarlo la primera vez. Pero no te preocupes. Que como eres mi suscriptor. Y a mí me gusta consentir a mis suscriptores. Aquí abajo te voy a dejar también el enlace. Para que puedas tener estos activos. Y puedas empezar a sacarles jugo cuanto antes. Y veas que no es difícil empezar en el mundo de los productos digitales. Hay muchísimas formas de trabajar los productos digitales. Pueden ser conos, imágenes, transiciones, animaciones. Y muchas cosas. El mundo de los productos digitales es infinito. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya te he mostrado cómo puedes empezar con el mundo de los productos digitales. Y como te has quedado hasta el final. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te descargues estos productos digitales. Sin pagar absolutamente nada. Y puedas empezar a monetizar cuanto antes. En estas tiendas que ya también te he dado. Y que también están aquí abajo en la descripción. Y así puedas empezar cuanto antes. En este mundo de los activos digitales. Y Google Drive no necesitas nada más. Tu Google Drive, tu tienda. Y eso es todo. A empezar a generar ingresos. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo descargar y ganar con activos digitales en tu Google Drive. Que puedas ponerlo en marcha cuanto antes. Te envío un abrazo muy muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.